¿Qué opción tiene tanto el gasolinero para tener la garantía de que compra un producto y le llega ese producto? ¿Y qué opción tiene el usuario? Porque también pienso en aquellos que vamos y cargamos gasolina y creemos que estamos comprando una gasolina y a lo mejor nuestro vehículo primero, no sé si se afecta, nos explicabas un poco que sí, ¿y qué opción tenemos? Ambas, ambos. Claro, si el usuario final va a una estación y carga combustible, va a ser muy difícil que se dé cuenta, porque no ves ni el producto pasar, confías ciegamente en la estación y lo mismo le pasa al gasolinero. El gasolinero busca un proveedor que tenga un permiso vigente, que funcione, que sea más o menos de confianza, tendrá que buscar una transportista en muchos casos de que también sea de confianza y bueno, en esos dos puntos, verificar que los permisos estén vigentes, que tengan permiso para comercial el producto. Una cosa que muchas veces omiten es el revisar que el precinto de seguridad sea el mismo con el que se emite la factura. Eso sería importante. Generalmente llega la pipa y muchas estaciones, no todas, llega la pipa, rompe el precinto, se cae el precinto al piso, conectan las mangueras y descargan el producto. Y todo eso, pues muy bien, pero si venía el precinto mal o venía con alguna modificación, adulteración, no se van a dar cuenta. Hay otras que sí, y aunque lo revisen, el producto viene mal.